Buenas, vengo de nuevo con los astrodacos, esta semana nos están tratando más suave, va a estar todo un poco más light a los dioses porque la energía estuvo tensa y fuerte el fin de semana con el eclipse. Hubo un portal bastante fuertecito este fin de semana y esta que está aquí se le ocurrió hacer limpieza de casa este fin de semana sin acordarse que había eclipse ni nada, digo al contrario, yo creo que me ayudó un montón porque conecté de una manera brutal que yo estaba, dije mierda, tan que hablan pero de vicio, pero aún así, qué lo que era, qué cantidad de energía, yo ayer estaba, yo no me podía parar en mi cama, yo estaba súper cansada, quería era dedicarme a dormir, me acosté a dormir en la tarde, como por cinco horas, yo, dormir en la tarde, ¿cuándo? Pero en fin, esta semana está mucho más suave, esta semana tenemos unos cuantos aspectitos, son tres nada más de los que me gustaría hablarles, así muy por encima, vamos a tratar de hacerlo corto, el primero es mañana que este aspecto se los toque, este tránsito, porque yo sigo diciendo aspectos, pero es que sí, son aspectos con respecto a tránsitos planetarios, este aspecto se dio, va a llover, va a llover, este aspecto se dio, se da mañana y hablé de la semana pasada en los astrodatos, ¿por qué? porque iba a afectar un poco la energía del eclipse, el aspecto es cuadratura de Mercurio retrogrado en cáncer con Marte en Aries, entonces ¿por qué lo mencioné en el astrodato de la semana pasada para el eclipse? porque a pesar de que se da la perfección de la cuadratura mañana, esta energía se viene sintiendo desde mucho antes y para el eclipse ya se estaba percibiendo muchísimo esa energía de esa cuadratura, entonces ¿esto qué es? esta cuadratura es una tensión bastante fuerte y un poco yo ¿de dónde salió esa vaina? así, con respecto a lo que es comunicación especialmente en el hogar o con la mamá de una manera un poco brusca o un poco agresiva o un poco ansiosa o estar reactivo a esas cosas o no entender claramente la comunicación entre las personas de la familia o con la madre ahora eso es en generalizado o sea muy generalizado si se quieren ir más específicos y para tener una mayor información tendrían que ver dónde está cáncer y dónde está Aries en su parte astral para saber específicamente en qué parte de su vida se está dando esa cuadratura en qué casa pero en términos generales es altamente probable que se perciba mucho esa energía con respecto a la familia y a la mamá que sea esa comunicación así como que medio no obstruida pero si así como que no fluye y como que genera como que yo pero no tengo ganas de hablar contigo ahorita mismo y no se entiende por qué uno no entiende por qué porque las cuadraturas no se ven venir son cosas así como que no entiendo de dónde está viniendo pero ok esa es la cuadratura que es mañana luego tenemos el sábado tenemos a Quirón retrógrado Quirón no es un planeta Quirón es un asteroide y Quirón nos habla de la herida que traemos desde vidas pasadas a esta vida es una herida que no logramos sanar del todo que no logramos sanar del todo y por ende trabajamos en ella toda nuestra vida como una herida que no para de sangrar si se van a buscar la mitología de Quirón van a entender por qué se llama Quirón esta herida entonces bueno este asteroide que tiene que ver con una herida eterna entonces Quirón retrógrado simplemente significa de simplemente como que fuera tan fácil no lo que voy a decir pero se trata de esa herida que traemos de vidas pasadas o una herida muy fuerte de la vida actual porque si no está tocando tú Quirón tú Quirón en tu carta astral habla de tu herida con la que viniste de vidas pasadas Quirón por donde sea que está transitando en tu carta astral habla de heridas en esa parte de tu vida que se empiezan a hacer más presentes y llegan a estar a flor de piel entonces Quirón retrógrado lo que hace es que por donde sea que esté transitando en tu carta esa herida que te va a hacer salir que te va a sacar a relucir Quirón que te va a costar trabajarla va a ser un poquito más fuerte la energía porque porque el retrógrado es como que él se queda ahí y se queda ahí y es como que meter el dedito en la llaga y no avanza y lo lo piensas y lo repiensas y lo repiensas y lo repiensas entonces o lo sientes y lo recientes y lo recientes y lo recientes entonces hay que ver esa herida donde se nos está apareciendo de que no sirve eso pues no sirve esa información no sirve para saber que valga la redundancia esa información no sirve para ser nos sirve para saber que si estamos teniendo una herida flor de piel no necesariamente tiene que ver con otras personas no necesariamente tiene que ver con algo que está pasando en nuestras vidas sino también con que astralmente en 5 de esa herida en nosotros se está abriendo por ende puede que estemos mucho más susceptibles a lo que sea que roce esa herida en lo más mínimo para que para calmar un poco la cabeza y pensar ok no voy a reaccionar no voy a llorar tanto no voy a ahogarme en un vaso de agua y voy a tratar de analizar un poco de dónde está viniendo esto y cómo lo trabajo entonces tenemos ya una parte de la comunicación tenemos el mercurio de quirón retrogrado y el último aspecto es un aspecto que me parece sumamente bonito que es un trígono de el sol en cáncer con neptuno retrogrado en piscis eso que significa el sol donde sea que el sol toque un planeta es decir donde está en conjunción con él si está en una conjunción demasiado cercana lo extingue pero cuando está en conjunción con un planeta lo alumbra y cuando tiene aspectos positivos con otros planetas también alumbra lo que sea que está tocando ese planeta eso que significa que el sol ahorita mismo está alumbrando lo que sea que neptuno retro neptunio oye mami neptuno retrogrado nos está enseñando en piscis yo les hablé de neptuno retrogrado la semana pasada antepasada no estoy segura y neptuno retrogrado a pesar de que es un retrogrado es un aspecto en mi opinión bastante positivo porque neptuno nos nubla un poco la mente y nos distorsiona un poco la visión de algunas cosas es muy ilusorio es el papá de la ilusión entonces cuando está retrogrado esa neblina baja entonces vemos más claramente las cosas a veces son un shock porque nos quedamos como que de mierda esta vaina yo no la veía así esto yo no yo no sentía que era así porque porque lo estoy viendo de una manera tan tan distinta pero al final es más clara entonces el sol al darle a neptuno en un trígono que es un aspecto sumamente bonito y sumamente beneficioso es como pequeños dones que dan los astros nos da más visión todavía en aquello que estamos esclareciendo en nuestras vidas aquello que neptuno generalmente no nos deja ver bien pero que ahora que está retrogrado y que ven un salido de su retrogrado nos está aclarando con tantas tantos pequeños aspectos entonces vuelvo y repito es importante que sepan también entonces para estar más claros dónde están viendo esas cosas claramente dónde está piscis y dónde está cáncer en sus cartas astrales si no saben dónde están pueden también tratar de hablar con esa intuición conectar más con esa intuición para ver dónde se están dando estas cosas en su vida eso de repente les puede dar un indicio de que entonces probablemente piscis está en mi casa que se yo 6 4 entonces espero que estos datos les sean útiles disfruten su semana que esta semana va a estar mucho más suave nada más que ojo con esa cuadratura de mercurio en mi opinión cuando sea que mercurio hace cuadraturas con alguien mi lema es calladito es más bonito por lo menos en esa parte de tu vida así que calladito es más bonito cuando se sientan que van a reaccionar no voy a esperar y después veo qué digo o veo qué hago así que disfruten sus datitas nos vemos la otra semana con más astro datos chao y y y y y y y